Las caras de cada uno de los que por primera vez vuelan, la alegría, la emoción, a veces un poco el miedito, pero no se olvida más una persona de su primer vuelo. Ya es la segunda vez y cada experiencia es maravillosa. Y queremos mostrarle además a todo el mundo que volar en avión es fácil, es cómodo, hicieron todo el proceso, fueron al check-in, hicieron el preembarque, ahora van a embarcar, van a despegar, van a aterrizar y se van a ir como cualquier pasajero, que es fácil, cómodo y queremos que este medio de transporte sea cada vez más popular. Estamos trabajando con Conadis, que fue quien hizo el sorteo en este caso, que es la Comisión Nacional para la Discapacidad, para seguir eliminando barreras que dificulten el acceso al medio de transporte aéreo como es el avión. Estamos en el avión de Aeroparque para mi primer vuelo. Acabo de hacer una demostración de las salidas de emergencia, cómo se coloca el cinturón de seguridad y lo básico, el procedimiento básico que se hace en un avión. Es mi primera vez que vuelo y lo hice yo porque ese era un caso especial de que estudié para ser tripulante, lo que se conoce más comúnmente como azafata. Y dio la casualidad de que nunca volé y gané el concurso. Y bueno, es mi oportunidad para aprovechar este momento. Yo no viajé nunca en avión y me ofreció mi nieta este viaje. No lo esperaba ya. Viajo siempre para todos lados, pero no pienso que voy a ir en avión. En avión, yo lo veo en fotos, en cosas, en cosas. Yo no sé qué me voy a encontrar adentro del avión. Me voy a decir, Carlito, se te cumplió el sueño. Carlito, vas a volar. Estoy emocionada y segura. A mí me encanta. Solo, la verdad, me da como cita viajar, pero con él no. Es darle el gusto a él, viste, ir en el avión y que se llama, la verdad. Bueno, buenísimo, la verdad. Felices. Voy a realizar mi primer vuelo. Es algo que siempre quise hacer y por una circunstancia u otra, bueno, nunca se dio y esto está bárbaro. Estoy ansiosa porque pase. Una experiencia preciosa, muy linda, muy emocionada. Le da oportunidad a la gente que nunca pudo viajar. Entonces, es una gran acción que han hecho. Muy agradecidos a Aerolíneas Argentinas. Y como vos decías, sí, me parece muy bien que Aerolíneas haga esto porque como nos dicen que es de todos los argentinos, los que no tenemos la oportunidad de viajar, este es nuestro primer vuelo. Agradecidísimos. Estoy muy contenta que Conadis y Aerolíneas Argentina participe para poder romper estas barreras que muchos chicos como Karen las sufren. Así que orgullosa de lo que está haciendo. Los felicito. Cuando seas grande, ¿qué querés ser? Piloto de avión. ¿Por qué querés ser piloto de avión? Porque me gusta volar, me gustaría viajar, me gusta conocer otros lugares. Realmente es un orgullo. Es un orgullo que la compañía acceda a este tipo de programas porque realmente ver estas caras felices no se ven todos los días. Y es algo nuevo porque la verdad que estamos acostumbrados a volar con otro formato.